Bueno, en las clases pasadas hemos visto bastante de la estructura de los riñones, cómo se controla el flujo del filtrado renal, cómo se produce el flujo o cómo se produce el filtrado renal o el llamado también ultrafiltrado, pero no hemos visto mucho respecto a los mecanismos intrínsecos que hay del riñón y también los mecanismos que hay a nivel sistémico de controlar el flujo renal. Recordemos que una gran cosa del flujo renal es que se mantiene relativamente constante, así que hay mecanismos que lo regulan y los vamos a ver en extenso el día de hoy. Pero antes, como siempre, un pequeño repaso en cinco minutos o en menos de cinco minutos de la clase anterior. En la clase anterior introducimos el concepto de aclaramiento renal o clearance en inglés, que es una medida del flujo de una sustancia y que nos permite evaluar ciertos aspectos de la función renal. Entonces, si la sustancia no es absorbida, por ejemplo, podemos evaluar efectivamente cómo está ocurriendo el filtrado a nivel renal. El clearance, que es la cantidad de ml por minuto de la sustancia, está dado por la concentración de orina, el flujo de orina y la concentración plasmática de la sustancia. Así que hay una manera de cómo se puede evaluar, inclusive experimentalmente, cómo está la función renal. Y revisamos largamente, y esto es como una figura de resumen, de en qué segmentos de los túbulos renales se produce la absorción o secreción de ciertas sustancias o iones. Entonces vimos que, por ejemplo, una parte súper importante es el túbulo proximal, donde se produce la mayor absorción del agua, casi el 70% del agua, y también una gran absorción del ión sodio. Pero dependiendo en qué segmento nos encontremos de los túbulos, hay predominancia de un a otro transporte. También vimos que, asociado a cada uno de esos segmentos de los túbulos renales, hay mecanismos específicos. La gran mayoría de esos vimos que eran o eran canales o eran transportadores. Y esos canales y transportadores están sujetos a regulación. Así que, vamos a ver específicamente cómo se regulan aquello para regular el flujo renal. Y eso es súper resumido lo que fue la clase anterior. Entonces, las lecturas recomendadas para el día de hoy. Ah, Javiera tiene una pregunta, dígame. Sí, sorry, se me había olvidado levantar la manito. Entonces, en el laboratorio hay una pregunta que dice que la parte de maíz, ¿por qué es lo que más es importante que se reabsorbe? Y sería el agua, el sodio, y yo puse igual la creatinina, porque usted no habló de eso, pero no sé si estará bien. No, pues la creatinina se... O sea, es filtrada, pero es excretada principalmente. Es excretada, sí. Entonces, ¿qué era lo que más... Lo importante es que se excretaba. Eso era. Y yo le puse aquí algunos iones, la creatinina, aminoácidos y urea. ¿Qué sería como lo más importante en el sentido? A ver, no entiendo cuál es su pregunta. Es que la pregunta es, ¿cuál es lo más importante que se excreta? Excreta. Ya. Creo. Y yo puse que sería como la creatinina y la urea, guiones, aminoácidos. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo más importante. Sí. Ya, bueno. Hay dos cosas que se excretan y son importantes. La creatinina y la urea. Pero la urea, como lo discutimos en una clase pasada, cumple como dos funciones. Uno, que efectivamente la urea es una sustancia que es generada por el uso de los aminoácidos en la construcción de proteínas. O sea, es un desecho y una manera de excretar el grupo amino, o sea, amonio, perdón, que se genera de la utilización de aminoácidos. Y, pero también hay una cierta cantidad que se reabsorbe a nivel de los túbulos para poder mantener el balance osmótico. ¿Ya? Así que sí, es excretada, pero no es 100% una sustancia de desecho porque lo utiliza el organismo para el balance osmótico y así poder, por ejemplo, absorber agua. Ya, profe, gracias. Y hay que dar una duda en eso. Ya, entonces, aquí en realidad este tópico no está tratado de corrido en un solo capítulo, sino que está como saltado, ¿ya? Dentro del Vernon Lady. Y aquí hay una serie de videos que, como siempre, los recomiendo ver porque son una selección. Y son videos muy cortitos, de cuatro minutos cada uno, ¿ya? Y están en inglés. Pero ustedes pueden poner el subtítulo en español si no les acomoda. Bueno, vamos a ver, a ver si no me equivoco, son como tres o cuatro mecanismos, pero primero vamos a ver mecanismos que se catalogan como mecanismos de autorregulación. Los cuales son dos, uno, el que se llama reflejo miogénico y retroalimentación tubuloglomerular. Entonces, ¿qué es todo el reflejo miogénico? Bueno, la problemática que tenemos con el flujo sanguíneo renal es que, bueno, cuando estamos dentro de un rango normal de... Cuando estamos dentro de un flujo, o sea, de un rango normal de presión sanguínea arterial, por ejemplo, aquí entre 90 más o menos y 180, que sería como un rango amplio de presiones, lo que pasa a nivel de riñones, que el flujo del filtrado glomerular o el flujo de sangre renal, ambos se mantienen constantes. Y eso es para mantener una filtración constante a nivel del triglomérulo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se genera ese flujo constante visto como el ML por minuto hacia los riñones y hacia las nefronas en particular? Para que sea capaz de mantener, uno cuando hay una presión menos de 100 milímetros de mercurio y otro cuando hay presiones altas. Entonces, tiene que haber un mecanismo para evitar que esto varíe, ¿no? Entonces, lo que uno espera es que a medida que aumente la presión arterial, la presión sanguínea, el flujo de plasma sanguíneo a través de los riñones vaya aumentando. Pero si no hay un mecanismo regulador, esto podría dispararse y eso podría ser perjudicial para los capilares sanguíneos que forman anglomérulo. Porque recordemos que las pequeñas arteriolas se ramifican en capilares muy delgados y estos no pueden resistir una presión, la misma presión arterial que los capilares, o sea, que las arteriolas, las arterias que llegan al riñón. Entonces, hay un rango donde la presión, o sea, perdón, el flujo se mantiene constante a pesar de un cambio de presión grande, entre, no sé, 90 y 180, o sea, una zona bastante amplia de cambios de presiones. Así que, tiene que haber un mecanismo ahí y el mecanismo que vamos a ver primero se llama reflejo miogénico. Entonces, pero este mecanismo tiene que ser un mecanismo que exista para todos los nefrones que están presentes en el riñón, que son alrededor de un millón de nefronas por riñón. De tal manera de no dañarlos esto con estos cambios bruscos de presión arterial que hay durante los latidos cardíacos, por ejemplo. Así que, es necesario tener un mecanismo. Ahora, ¿cómo es en maneras generales si vemos esos cambios de presión a nivel sistémico dependiendo del lugar donde estemos? Si tenemos una presión arterial del orden de 100, esa presión se mantiene al nivel de la arteria renal, llegando a las distintas ramificaciones, ahí están los nombres que tienen las ramificaciones de la arteria renal, pero llegando a los capilares, desde las arteriolas aferentes a la nefrona hacia los capilares de glomérulo, que están aquí, hay una brusca caída de la presión de cerca del 50%, ya de 100 milímetros de mercurio, a 50 milímetros de mercurio, y las de la arteriola aferente, hay otra consecuente caída. Y finalmente, el valor de la presión adentro de este sistema de arterias y venas que pasan por los riñones, cae finalmente a la salida. Entonces, hay zonas donde hay una fuerte caída de la presión, y esa es la que vamos a ver a continuación. Entonces, recordemos este esquema que hemos visto en clases anteriores, que es una caricatura para ejemplificar los cambios que vamos a ver, aquí está la arteriola aferente, llegando por la izquierda, los capilares glomerulares que van a representar esta línea punteada acá, ya vamos a representar un solo capilar, y aquí la cápsula de Bowman, y aquí la arteriola aferente a la salida del glomérulo. Entonces, esa imagen está puesta de fondo aquí, y esto es simplemente para representar lo que acabamos de ver, que la presión llegando al nivel de la arteriola aferente, si es 100, por ejemplo, hay una caída muy grande, para alcanzar un nivel homogéneo de presión alrededor de 50 milímetros de mercurio, y después caer nuevamente en la arteriola aferente. Ahora, una de las cosas que es súper importante para la mantención del normal funcionamiento de las nefronas en el riñón, es que esta presión hidrostática se mantenga constante. Así que vamos a ver cómo ocurre. Ya eso ya lo dije, es importante que se mantenga constante. Bueno, y uno de los mecanismos, que es el reflejo miogénico que vamos a ver ahora, es el que está presente en las arteriolas. Las arteriolas son pequeños vasos que, a diferencia de los capilares, contienen musculatura lisa, como se ve acá. No es como las arterias principales, que tienen musculatura lisa a lo largo de todo, su longitud, sino que tiene como estas especies de anillos, anillos de musculatura lisa, recubriendo el endotelio, que limita, digamos, el diámetro de las arteriolas. Así que está presente esta musculatura lisa. Y esta musculatura lisa tiene una propiedad que es sensible al estiramiento. Es decir, si hay un aumento de la presión arterial en la arteriola aferente, se va a producir un aumento aquí del diámetro, y eso va a generar un estiramiento. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Bueno, aquí vamos a ver a nuestros amigos los canales iónicos. Y como vimos hace varios meses atrás, los canales iónicos pertenecen a varios grupos. Están los canales de voltaje dependiente, los que son mecanoreceptores, los que son canales de fuga, por ejemplo, y los asociados ligando, que son los receptores. Y estos canales de sodio que están presentes en la membrana de la musculatura lisa son canales sensibles al estiramiento. Entonces, están estos canales de sodio, está el sodio extracelular, que como ustedes recuerdan, está en mayor concentración afuera que adentro de una célula, está la célula muscular. Y esto representa el retículo sarcoplásmico que contiene iones de calcio, y que hay canales de calcio que son voltajes dependientes en el retículo que permiten la liberación de calcio hacia el medio intracelular. Y aquí está la musculatura lisa, previamente tal. Y bueno, cuando hay una deformación de la membrana, como en este caso, se va a producir una apertura de estos canales sensibles a estiramiento, en este caso. Y estos canales sensibles a estiramiento van a dejar entrar el sodio y va a producir, como ustedes saben, por ecuación de NERS, va a producir un cambio en la concentración intracelular de sodio, y eso va a generar un cambio de potencial, un cambio que llamamos depolarización. Bueno, esa depolarización va a generar la liberación de este calcio hacia el medio intracelular, y este calcio se va a unir a la actina de los miofilamentos y va a producir una contracción de esta musculatura. ¿Profe? Sí, dígame. Una consulta. ¿En qué momento es el calcio el que provoca la liberación de más calcio dentro del retículo sarcoplásmico? En una parte que era el calcio el que entraba y se unía a la célula del retículo sarcoplásmico y se liberaba más calcio. No sé en qué momento era. Claro, eso es en la musculatura estreada, por ejemplo, que está hablando de musculatura lisa. Pero sí, eso es un mecanismo muy presente en la célula. Y lo que usted hace referencia es un típico mecanismo de que existen canales de calcio o voltaje de pendientes en la membrana, que sería como por acá, y eso es musculatura estreada, y que ese calcio va a generar liberación de más calcio. Eso es lo que se llama liberación de calcio inducido por calcio. Pero eso es el típico mecanismo de musculatura estreada. Entonces aquí estamos viendo otro. La musculatura estreada es la que está en músculo esquelético, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que lamentablemente jóvenes por la eventualidad de este semestre tuvimos que cortar el... acortar el... el programa del curso, entonces dejamos afuera por ejemplo eso. Es probable que lo hayan visto algo en biología celular. Es típico que se ve en biología celular. Pero aquí lo tuvimos que sacar de fisiología para poder acomodar estas otras cosas. Así que, sí, hay mecanismos de calcio dependientes de polarización y hay mecanismos de liberación de calcio entre celular dependientes de calcio. Bueno. Y, ah, bueno, y finalmente entonces vemos que estos canales dependientes de estiramiento van a generar la contracción de esta musculatura lisa. Por lo tanto, este cambio que se había producido en el diámetro de la arteriola se va a reducir y con eso al reducir el diámetro va a va a disminuir la presión arterial. Aquellos de ustedes que ya hayan estado un poco aburridos el fin de semana y vieron que el día sábado en la tarde publiqué en laboratorio y alcanzaron a hacer algo se vieron que hay una parte que tiene que ver con regular en el laboratorio virtual el diámetro de las arteriolas y eso cambia las presiones. Entonces, así que les recomiendo fuertemente que hagan esas actividades para aclarar este punto. Bueno, el mecanismo por el cual se produce este mecanismo que llamamos miogénico porque está involucrada la musculatura lisa de los capilares es a través precisamente de contracción de la musculatura lisa por liberación de calcio intracelular lo cual hace que las arteriolas se estrechen disminuyen su diámetro y con eso disminuyen la presión al interior del glomérulo. El siguiente mecanismo de autorregulación del flujo renal se llama retroalimentación tubuloglomerular. Entonces como hemos visto un aumento del filtrado a nivel acá del riñón va a aumentar la cantidad de plasma que va al interior de los túbulos y el plasma tiene una gran concentración de sodio y agua así que y como este sodio está saliendo de los túbulos si hay un aumento de la filtración a nivel glomerular se va a producir fuera de los túbulos un aumento de la concentración de sodio. Entonces lo interesante que tiene este esquema que este túbulo renal baja por el asa de Henley y después se devuelve a la misma altura de donde está el glomérulo y esa parte forma algo que se le domina el aparato yuxtamedular donde pasa el túbulo y hay una célula que se llama la mácula densa que es capaz de censar esos cambios en la cantidad de sodio. Entonces este es un esquema el entonces recordemos este es un esquema 2D este es el glomérulo y sobre el glomérulo está la mácula densa y aquí está el túbulo distal entonces si volvemos a la imagen anterior el túbulo distal sería esta parte de acá ¿verdad? Entonces el filtrado el glomerular el ultrafiltrado que pasa por acá se aumenta el filtrado que pasa a través del glomérulo va a aumentar la concentración de cloruro de sodio alrededor de los túbulos ¿ya? y eso va a generar que la concentración aquí tubular de sodio aumente y esto como se devuelve después a la altura del glomérulo en el aparato yuxtaglomerular yuxta que quiere decir al lado del glomérulo hay unas el túbulo distal tiene una esta zona que se llama la mácula densa donde hay una célula especializada en censar estos cambios de concentración de sodio y eso es el siguiente mecanismo que vamos a ver de control del flujo renal entonces tenemos que a nivel de estas células que se llama la mácula densa de este túbulo distal se produce un un aumento del cloruro la concentración de cloruro de sodio producto de un aumento del filtrado es decir de que está entrando más flujo de sangre al interior del glomérulo y esto es detectado por la mácula densa y lo que y lo que hace la mácula densa es un mecanismo que mediante una cascada de transducción que la vamos a ver ahora va a modificar el flujo a través de la arteriola aferente regulando la resistencia de la arteriola aferente por un mecanismo que es muy similar a lo que acabamos de ver del reflejo miogénico entonces aquí está simplemente para repetir lo que habíamos dicho es que un aumento de la filtración aumentará la concentración aquí en el túbulo de cloruro de sodio y eso será sensado por la mácula densa entonces aumento del filtrado glomerular significa aumento de la concentración de cloruro de sodio en los túbulos bueno y esto es más o menos la estructura de la mácula densa aquí tenemos siguiendo digamos la misma orientación de la figura anterior aquí está el lumen del túbulo distal aquí hay células de la mácula densa que tienen una membrana apical que recordemos que como son epitelios acá aquí es un epitelio lleno de microvelocidades para aumentar la superficie de absorción de intercambio tienen una superficie basal y aquí hay otras células que se llaman las células mesangiales extraglomerulares que aquí están en la base y hay otras células que se llaman las células granulares y aquí está el endotelio y aquí está puesto con otro color las células que pertenecen a la musculatura lisa en realidad esa etiqueta debería estar aquí más abajo debería estar por aquí está por acá arriba entonces esta célula que representa acá que está representada acá sería una célula muscular de la musculatura lisa ahí está la parte de la musculatura la fibra de actina miocina y los miofilamentos que tienen que ver con la contracción y hay otros participantes nuevos aquí que los vamos a ir presentando entonces ¿cómo ocurre ya que hay un aumento acá de cloruro de sodio a nivel del lumen del capilar ¿cómo ocurre la transducción de esa señal? entonces primero que nada resulta que en la membrana pical hay un cotransportador de de sodio cloruro y potasio que se llama el NKCC2 ¿ya? que transporta un sodio como dice su nombre un sodio un potasio y dos cloros esa es como la abreviación de eso y lo que hace es transportar cotransportar perdón estos iones hacia el interior de la célula de la macula densa entonces como dijimos hace un rato cuando aumenta el filtrado glomerular va a aumentar la concentración de sodio cloruro y potasio al interior de las células de la de la de la macula densa producto de que existe este transportador que está siempre transportando en esta dirección entonces lo que lo que genera este transportador que va a generar liberación de ATP a través de estos canales que se llaman canales de panexina ¿ya? entonces estos canales de panexina producto de este ingreso masivo de cloruro de sodio se van a activar y va a generar una apertura de estos canales que son canales que liberan ATP ¿ya? ahora este ATP es convertido rápidamente por enzimas que están presentes acá en AMP y y después por otra enzima convertida en adenosina y es la señal de adenosina la que va a viajar hasta las células mesangiales a unirse a este receptor que está acá que se llama receptor de adenosina A1 entonces ¿qué es lo que hace la adenosina aquí que se une a este receptor de A1? entonces el receptor de tipo A1 es un receptor acoplado a proteína G de las cuales ya hemos visto que hay muchos procesos acoplados a esta familia de receptores de proteína G y en particular bueno hay como de dos tipos los que tienen proteína G1 que provoca una inhibición de la adenosina traciclase y por tanto una disminución de la concentración de AMP cíclico al interior de la célula es una señal y a través de la de otra subunidad la G0 otra proteína G provoca nuevamente liberación de calcio intracelular nuestro viejo conocido aquí el calcio entonces lo interesante que estas células mesanjiales tienen unas uniones que son que se llaman uniones del tipo GAP que son canales pero no son por decirlo así no son canales activados sino que son pasos que hay entre el medio intracelular y el medio intracelular de otra célula y que tienen cierto nivel de especificidad pero también dejan entrar moléculas grandes en el caso particular de este calcio se va a generar una especie de se le suele llamar a esto como una onda de calcio es decir un aumento de calcio a nivel de esta célula va a generar una propagación del calcio a las células adyacentes a través de esta GAP entonces como hemos visto en el caso del reflejo miogénico va a entrar calcio al interior de estas células que son las células de la musculatura lisa del epitelio va a entrar aquí al interior de esta célula y va a producir la contracción que ya vimos en el caso del reflejo miogénico entonces hay otro mecanismo por el cual el calcio puede ser liberado o sea puede ser incorporado al medio intracelular de la célula muscular a través de esta GAP a partir de las de estas células que tienen un receptor de adenosina que vienen de la macula de adenosina que viene del ATP liberado por la macula densa pero también genera otro efecto que pasa a estas otras células en las llamadas células granulares y estas células granulares lo que hacen es producir la renina que es una enzima que es una enzima proteolítica que en realidad a pesar de que vamos a ver que forma parte del control de la presión arterial no es no es precisamente algo que controla directamente la presión arterial sino que simplemente lo que hace es clivar la angipensina que ya la vieron un poco cuando vieron regulación de la presión arterial y lo que hacen es disminuir la producción este cambio de calcio lo que hace es inhibir la producción de renina y ya vamos a ver ese mecanismo o repasarlo en realidad un poco más preciso pero en el contexto del riñón bueno y esto sería como una especie de resumen que está en el Vernon-Levy de este mecanismo bueno y el otro sistema del cual tenemos que hablar es el llamado sistema renina angiotensina aldosterona ahora eso es uno de los de los factores vamos a terminar de ver el resto en la próxima clase yo creo que controla la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal también hay regulación del sistema simpático que la veremos yo creo en la próxima clase y hay otra sustancia como oxido nítrico que también regula el flujo sanguíneo renal entonces como esto a nivel del del hígado se produce esta esta molécula esta proteína que es una se llama angiotensinógeno que es una molécula grande de 453 aminoácidos y la renina que ya vimos que se produce en el riñón lo que hace es cortar esta molécula en péptidos de 10 aminoácidos y eso se denomina la angiotensina de tipo 1 y los pulmones producen una enzima llamada ACE que lo que hace es cortar nuevamente el angiotensinógeno 1 y generan un péptido que se llama la angiotensina 2 de 8 aminoácidos ahora hay abundancia de esta enzima ACE pero el factor limitante acá y el que está muy sujeto a regulación es la producción de renina por eso dice que el factor limitante aquí en este proceso entonces que que produce la angiotensina 2 respecto a la filtración glomerular bueno lo que hace la angiotensina 2 es promover la contracción de arterioles aferentes y eferentes disminuye el flujo la filtración glomerular por vasoconstricción pero también tiene otro efecto que es promueve la contracción de estas llamadas células mesangeales intraglomerulares que son las células que están debajo del epitelio del glomérulo y al contraerse estas células disminuyen la superficie disponible para ejecutar el filtrado del plasma por lo tanto al disminuir la superficie disponible para hacer el filtrado el efecto que va a tener es disminuir la filtración glomerular entonces tenemos estos dos efectos de la angiotensina a nivel del nefrón bueno entonces como la angiotensina promueve la angiotensina 2 promueve la vasoconstricción de las arteriolas y contracción de estas células mesangeales intraglomerulares y esos son los mecanismos que vamos a ver ahora bueno existe el receptor de angiotensina hay dos tipos de receptores el angiotensina 1 y el angiotensina 2 en el caso particular del riñón vamos a ver el angiotensina 1 aquí está la angiotensina 2 uniéndose a este receptor AT1 receptor de angiotensina 2 de tipo 1 que como podemos ver nuevamente está acoplada a una proteína G en este caso una proteína G de tipo Q y ¿cuáles son las características de este receptor? que una como la gran mayoría de los receptores es una proteína transmembrana con 7 dominios transmembrana y actúa como dije hace un minuto acoplada a proteína GQ vía la fosfolipasa C y que lo que hace la activación de la fosfolipasa C conlleva que este hidrolice el fosfatidil inositol difosfato disponible acá en la membrana en realidad no está aquí en la parte intracelular y así se liberan dos segundos mensajeros el IP3 y el diacilglicerol entonces el IP3 estimula el aumento del calcio intracelular por entrada de aquí está lo que preguntaba compañero el IP3 genera entrada de calcio regulada por IP3 y eso va a generar liberación de calcio por calcio a la vez receptores canales que son sensibles al calcio y que liberan calcio ya y también el DAG promueve la fosforilación de ciertas enzimas presentes acá que promueven la contracción de la musculatura y al igual que vimos en el reflejo miogénico este aumento de calcio va a aumentar la contractibilidad de las células en este caso de la musculatura lisa entonces aquí tenemos otro mecanismo compartido a través del receptor de G-Tensina 2 de tipo 1 que puede generar este aumento de calcio intracelular el cual va a generar la contracción de la musculatura lisa entonces ya hemos visto por lo menos tres mecanismos que tienen que ver con el calcio y que tienen efectos sobre la musculatura lisa de las arteriolas y esa musculatura lisa también está presente en estas células mesanjiales intraglomelulares y también eso es lo que hace que se contraigan estas células entonces la G-Tensina 2 a través de este mecanismo que se traduce finalmente en variación del calcio intracelular pero a través de otro receptor distinto a lo que hemos visto va a generar por un lado la contracción de la arteriola y por otro lado la disminución de la superficie de intercambio o sea no de intercambio la superficie de filtrado glomerular en al interior del glomérulo por lo tanto estos dos mecanismos disminuyen la tasa de filtrado plasmático a través del glomérulo bueno básicamente con esta explicación hemos cubierto lo que pasa dentro de este círculo del sistema renina angiotensina pero aquí también hay otra sustancia que es muy importante para el control de la presión arterial que se llama la aldosterona que está mostrada en este esquema ¿qué pasa con la aldosterona? la aldosterona es una hormona de la familia de la hormona esteroidea y está producido por la corteza adrenal en una zona que se llama la zona glomerulosa de la corteza adrenal y la liberación de la aldosterona es calcio dependiente nuevamente tenemos un mecanismo en el cual tenemos una sustancia o un efector que depende de los niveles de calcio y en el caso de la aldosterona es una hormona que está guardada en vesículas y lo que hace la variación de calcio es generar su liberación ahora ¿cómo ocurre esto? ups ocurre a través nuevamente el receptor de hipensina 2 que también el AT1 que está presente en la zona glomerulosa y como acabamos de ver aumentan los niveles de calcio intracelular y eso va a generar un aumento de calcio intracelular y liberación de esta aldosterona altra sanguínea entonces esta hormona esteroidal como es una hormona de tipo lipídica puede difundir al interior de las células tubulares entonces aquí está representado aquí está el túbulo aquí está representado la hormona aldosterona como una A puede pasar a través de la membrana y lo que hace a nivel primero que nada intracelular en el citosol se une a un receptor intracelular llamado receptor de mineralocorticoides MR que está ejemplificado acá y se genera un complejo del receptor de mineralocorticoides y el aldosterona que es translocado es el nombre técnico al núcleo veamos la imagen acá el receptor aquí no lo dibujé pero está presente en el medio intracelular se une al receptor de aldosterona y es translocado al interior del núcleo y aquí actúa como un factor de expresión que regula la expresión de genes específicos que son regulados por aldosterona que genes específicos es como fácil imaginar tiene que ver con genes que tienen que ver con dos cosas uno la la producción de transportadores de sodio ya transportadores de sodio en la membrana que está mirando hacia el túbulo renal hacia el ultrafiltrado y por otro lado tiene que ver con enzimas que regulan a su vez a esos transportadores entonces el efecto neto de la aldosterona va a ser que va a generar un mayor flujo de sodio desde el túbulo renal hacia la circulación sanguíneca recuerden que acá está lleno de capilares renales que no dibujamos y se va a generar un flujo importante de sodio o más bien dicho en términos renales una reabsorción de sodio importante no es un mecanismo que tiene que ver en el caso particular de esto con transcripción de genes o sea ese sería un mecanismo más lento pero también hay un mecanismo rápido que nos hablamos aquí que tiene o sea lo mencionamos no más que tiene que ver con enzimas que regulan el transporte acá y el efecto neto es que va a entrar más sodio bueno y al entrar más sodio acá usted eso va a cambiar el gradiente osmótico y eso como que va a traer como por arrastre por decirlo así va a aumentar la absorción de agua también a través de las acuaporinas que están presentes acá en estas células bueno y el efecto neto de estos dos procesos que son gatillados por la aldosterona va a ser que va a aumentar el volumen plasmático y por lo tanto va a aumentar la presión arterial y eso sería todo respecto a la clase de hoy y y y y y y y y y